Se te olvida Se te olvida Y me quieres a pensar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles Y escuché Se te olvida Que ya se pueda ser de mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero apuesta No será Y hoy resulta Que no soy De la estatura de tu vida Que además me casi casi Se te olvida Y hay un pacto entre los dos De mi padre De mi padre Con tu promesa De adorarme Ni siquiera Sin las ciengas Sin las penas Poderán creer Yellow days Yellow days Yellow days Yellow days Y hay un pacto entre Y hay un pacto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!